El estadounidense James Allison y el japonés Tatsuko Honko ganaron el Premio Nobel de Medicina 2018 por sus importantes avances científicos para tratar el cáncer. El Instituto Karolinska en Estocolmo especificó que ambos recibirán el galardón por descubrir una terapia que ayuda a combatir la enfermedad mediante el uso de dos proteínas que permiten al propio sistema inmunológico defenderse de los tumores, esto a diferencia de los tratamientos tradicionales que atacan directamente las células cancerígenas. Según los científicos, este importante avance tiene como objetivo que el propio sistema inmunológico actúe más rápido y con mayor efectividad. Los premios serán entregados el próximo 10 de diciembre.